Hola, buenos días. Soy Javier Gómez, responsable comercial de One Identity en Iberia. Llevo cerca de 20 años en el sector trabajando en diferentes vendors, Oracle, Quest, Dell. Actualmente estoy en One Identity y siempre he estado relacionado con puestos de desarrollo de negocio, ventas, tanto indirectas como ventas directas. Actualmente llevo cerca de 10 años relacionado con proyectos de ciberseguridad y de complayas, que precisamente son dos de las disciplinas en las que One Identity tiene una serie de soluciones. Agradeceros la oportunidad que me prestáis hoy para estar aquí con vosotros y compartir tendencias del sector. Pues One Identity es una compañía de ciberseguridad del grupo Quest Software. Para nosotros una de las claves de la ciberseguridad es la gestión de los accesos de los usuarios. Estamos hablando de los accesos de un empleado a las aplicaciones de la compañía, a los sistemas, a los distintos sistemas que pueden ser Unix, Linux, etcétera, al director activo, a otros directorios. Pero no solo los accesos, sino también estamos hablando de poder demostrar estos accesos ante un departamento de auditoría o ante un departamento de cumplimiento. Nos dedicamos a gestionar los accesos, al gobierno de esos accesos y a la gestión de las cuentas privilegiadas. En el sector se conoce como IGA, Identity and Access Governance, y como PAN, Privileged and Access Management. Y aquí hay una parte que me interesa resaltar porque yo siempre he visto que ciberseguridad o seguridad y complayan son disciplinas que van de la mano y que están entrelazadas. No solo desde un punto de vista de la prevención, que es clave, sino también desde un punto de vista de negocio. Yo he visto muchas compañías que negocio bien el departamento de compliance y bien el departamento de seguridad como un ralentizador, como alguien que para los proyectos. Sin embargo, si una compañía quiere sobrevivir en el largo plazo y más en un entorno tan incierto como el que estamos viendo actualmente, tiene que invertir especialmente en estas dos disciplinas dentro de su compañía. ¿Por dónde empezar? Pues son proyectos complejos, son proyectos en los que tienes que conectar cientos de aplicaciones, incluso miles en algunos clientes. Entonces son proyectos que los puedes abordar de distintas formas. Por ejemplo, una primera forma es abordarlo desde un punto de vista estratégico, es decir, intentar conectar todas estas aplicaciones a tu gestor de identidades, definir los procesos, definir el aprovisionamiento, desaprovisionamiento, automatizaciones... Esa es una primera forma de afrontar este tipo de proyectos. Luego hay otras compañías que, porque no tienen presupuesto o porque no tienen la madurez suficiente, es mejor afrontarlos de una manera digamos más táctica, acotar ese tipo de proyectos. Por ejemplo, la gran mayoría de las compañías, yo creo que es cerca del 90-95% tienen el directorio activo, ya sea en Azure o ya sea en Premis. Entonces es una manera también de abordar estos proyectos de gestión de identidades desde un punto de vista más táctico, enfocándote en el director activo, los accesos que tienen los usuarios al directorio activo, los recursos que tienen en el directorio activo. Y por último, hay una tercera forma que sería más basándonos en el riesgo. ¿Cuáles son los usuarios más peligrosos? Los usuarios privilegiados. Los ciberdelincuentes, cuando acceden a una compañía, lo que intentan es escalar privilegios y hacerse con estos usuarios privilegiados. Hay compañías que arrancan estos proyectos centrándose en el usuario privilegiado. Pues bueno, desde One Identity tenemos soluciones para ayudarte a hacer este tipo de approach, estos tres tipos de approach, ya sea estratégico desde un punto de vista global, ya sea desde un punto de vista más táctico, más acutado, centrándote en el directorio activo, o ya sea desde un punto de vista más de gestión de riesgo, centrándote en los usuarios, digamos, más peligrosos o que más riesgo tienen, que son los usuarios privilegiados. Todos nuestros productos están ofertados en formato cloud y en formato on-premise. Hemos lanzado a lo largo de este año todos los productos en las dos versiones, pero además estamos también invirtiendo en microservicios cloud. Lo que estamos intentando es extender funcionalidades de unos productos sobre otros. Por ejemplo, hemos lanzado recientemente un microservicio cloud de gobierno, de tal manera que podemos ofertar una capa de gobierno sobre el directorio activo o sobre los usuarios privilegiados, sobre nuestra solución PAM. One Identity trabaja con las principales consultoras de España. Por ejemplo, si vamos a las Big Four, con todas ellas hemos hecho proyectos, hemos abordado proyectos y tienen consultores certificados en nuestra tecnología. Otro tipo de consultoras, por ejemplo, Accenture ha hecho implantaciones tanto de nuestra solución de IGA como de nuestra solución de PAM. Atos trabaja mucho con nuestra tecnología en distintos sectores. Trabajamos también con Logicalis o Telefónica, que también tienen consultores certificados y Netum, el antiguo Yecisa, también ha hecho varias implantaciones de nuestros proyectos. Luego tenemos otro tipo de partners, digamos más locales, pero que también ya van apostando por nuestra tecnología más de 10 años, como puede ser un Omega Peripherals o en el Norte Bitlever, que tienen bastantes proyectos desarrollados en España. Al final, One Identity es una compañía 100% canal y gracias a nuestro mayorista Exclusive Network, cada vez tenemos más partners interesados en formarse en nuestra tecnología. Bueno, una de las tendencias que nosotros hemos visto en el sector y que todo el mundo estamos hablando es la tendencia a la metodología Zero Trust. Es un nuevo paradigma de seguridad. Es un nuevo paradigma, aunque si nos vamos a 400 años antes de Cristo, había un comediante griego llamado Aristófanes, que ya apuñó una frase llamada la desconfianza, es la madre de la seguridad. Lo que estamos aquí, cuando hablamos de metodología Zero Trust, es, como bien dice, confianza cero. Forrester, cuando habla de implantar una metodología Zero Trust, se centra principalmente en tres cosas. Una es la gestión y el gobierno de la identidad de los usuarios. Otra es la gestión de las cuentas privilegiadas y una tercera es el doble factor de autentificación. Si a esto añadimos la securización del endpoint y las redes con otros de los vendors que tiene Exclusive Network, cualquier partner podría establecer una estrategia holística Zero Trust. Bueno, pues agradeceros la oportunidad que nos habéis brindado para compartir con Exclusive TV las tendencias en el sector de la seguridad. Muchas gracias.